Bueno, lo que os traigo en el día de hoy, lo que se acaba de filtrar son las nuevas skins Ya os traje un vídeo hace unos días de las nuevas skins que iban a salir y nuevos bailes Y se han filtrado más skins y más nuevos bailes, más picos, más mochilas Totalmente increíble, pero antes de empezar con el vídeo Os pediría que si os gustan estos tipos de vídeos, que os traiga todo lo que se filtra, todo lo nuevo que va a salir y demás Os agradecería que dejarais un comentario, os suscribierais, activarais la campanita para no perderos ningún vídeo Ya que dentro de poco voy a traer un sorteo al canal y dejarais vuestro like para que me enseñareis que de verdad os gustan estos vídeos Así que simplemente eso y empezamos con el vídeo ¡Muy buenas a todos gente! Soy Star y bienvenidos al canal, bienvenidos a un pedazo de vídeo O sea, totalmente increíble todo lo que se ha filtrado como os he comentado antes Y como ya os dije en el último vídeo en el que se filtraban nuevas skins para esta temporada No había salido ninguna legendaria, se estaban reservando algo muy tocho Y al parecer lo que os traigo hoy es eso algo tan tocho Me parece totalmente increíble, ¿vale? O sea, si yo tenía un nivel alto, ¿vale? Las skins que os traigo tienen un nivel altísimo Como os digo, no se sabe todavía la rareza, ¿vale? Pero una de estas es legendaria mínimo, ¿vale? Uno o dos Ahora mismo soy Star y ¿vale? El que está editando el vídeo y según estaba editando el vídeo Ha salido la rareza, ¿vale? Todo confirmado, ¿vale? De las skins y demás Las legendarias, épicas y demás Simplemente os la dejo por la descripción Echadle un ojo, ¿vale? Si queréis saber las rarezas Y simplemente eso Os dejo con el vídeo Por simplemente como está hecha la skin Por el pico, por la mochila y demás O sea, me parecen una bestialidad Os las voy a pasar a enseñar ahora Y de verdad que me parecen una completa barbaridad Tienen mucho que ver con Digamos, el rollo este de la nueva temporada 4, ¿vale? Y, o sea Simplemente os pido que ahora es cuando os las enseñe En los comentarios me digáis Que opináis sobre ellas, ¿vale? A lo mejor vosotros no os gusta O simplemente O una os gusta más que otra O algo cambiaríais Pero la verdad es que Por lo que estoy viendo Me parecen totalmente increíbles Como os digo Se acaban de filtrar Y simplemente por Cómo son las skins He dicho Voy a traer un vídeo de esto Porque el último vídeo que traje Sobre las nuevas skins Os gustó muchísimo Así que Vamos a empezar, ¿vale? Como os digo Todavía no se saben las rarezas, ¿vale? No se sabe si son épicas Comunes Raras o legendarias Pero Simplemente por la apariencia Ya te da Digamos una pista De cómo va a ser, ¿no? O sea Realmente pues Te vas haciendo una idea De las skins Que veis en la tienda Y demás Épicas Y demás Pero Como os digo En el anterior vídeo Os traje Raras Comunes Y creo que épicas Y no había ninguna legendaria Como os dije En esta tiene que ser Alguna legendaria Si o si Solo por como son ¿Vale? Bueno Por las dos primeras skins Serían Estas dos de aquí ¿Vale? Las estáis viendo Se podría decir Que una es chico Y otra es chica Pero tampoco Se sabe ni lo que es O sea Realmente no se sabe Si es una persona Supongo que sí Será una astronauta ¿No? Pero En esa cabeza Puede estar Lo que sea Bueno Digamos que Son skins Tipo De astronauta No sé Son bastante Raras Muy futuristas Realmente De estas son las Que menos me gustan De las que se ha filtrado Decidme que opináis Supongo que serán Épicas O O raras No creo que sean legendarias Ya que son dos Y creo que No han sacado Digamos Dos legendarias Que sean Chico y chica Siempre Suele ser Solo una Y bueno Trae esta mochila Y bueno Estas mochilas Y este Paracaídas Lo cual Pues No está mal ¿No? Realmente Para ser Es que os diría La La rareza Pero es que No se sabe ¿Vale? No os voy a engañar Y pues eso Que Yo creo que No van a ser Muy caras Serán 1500 1200 Pero bueno Realmente Para la skin Que es Yo creo que Está bastante bien Y A mi personalmente Es de las que menos Me gustan ¿Vale? Como os digo De las que os voy a enseñar Pero Tampoco está tan mal Vamos a entrar un poco En las skins Que tú dices Si me gasto dinero En este juego Pues me lo voy a gastar En algo que esté guapo ¿No? Os traigo esta skin ¿Vale? Que supongo que será legendaria Puede ser épica ¿Vale? Simplemente por lo guapa que está Es un superhéroe ¿No? Como podemos ver Y puede quedar Realmente Muy bien ¿Vale? En el Fortnite O sea La van a meter Seguramente Porque siempre Que os traigo Las skins De este sitio Y demás Suelen salir Si no Podéis comprobarlo Con los Últimos vídeos Que os he traído Y realmente Yo creo que Está muy guapo O sea Con el rollo este De superhéroes ¿Vale? Que trae Esta nueva temporada Y demás Yo creo que está Muy Pero que muy guapa Trae un pico Que Estaba Guapo ¿No? O sea Tampoco está mal La Delta Me gusta menos O sea Me gustaría que fuera De otra forma Pero tampoco Tampoco Se le puede pedir más Realmente Supongo que será legendaria Si no Será épica Como Como poco Y No sé A mí realmente Esta me gusta Es de mis favoritas ¿Vale? De las que se han filtrado Y realmente Es que no tengo palabras O sea Está muy guapa Y queda muy bien Con esta nueva temporada Bueno Os traigo ahora Esta skin ¿Vale? Que es así como De militar No sabría muy bien Cómo describirla Pero bueno Así que De un hombre Tal Pues que está ahí Fuertot del chaval ¿No? Y pues Esta skin No me llama mucho La atención La última que os voy a enseñar Es mi favorita De las que se ha filtrado ¿Vale? Pero Realmente no está mal Esta skin ¿Vale? Viene con Este pico Que realmente Si a mi me dan a elegir Entre la skin O el pico Yo me cojo el pico Porque ir con una señal Dando Picazos a la gente Y a árboles Y demás Me parece Cuanto menos gracioso Y chulo ¿No? O sea Realmente Lo que más me gusta De esta skin ¿Vale? Sabéis que las skins Vienen con mochilas Y tal Esta skin No trae mochilas Así que Seguramente sea O épica o rara ¿Vale? No creo que sea legendaria Como os digo O sea No os penséis Que comprando la skin Os van a dar el pico Porque el pico Siempre es aparte ¿Vale? Os costará 1500 1200 Yo seguramente Me lo compre Porque la verdad Me parece Una idea muy Muy chula Esto de ir con Con una señal ¿No? Ahí a dar a la gente A mi esta skin Es de las que Menos me gusta Con la Con las dos Estas de astronautas O de lo que sea Pero bueno Ahora os traigo La agenda del pastel Lo que Me ha traído A hacer este vídeo Que Ha sido verlo Y No sé Me 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 flipa Tío No sé por qué me gusta tanto No lo había visto En Fortnite ¿Vale? Y bueno Se trata De esta skin Como podemos ver Es de Una alienígena ¿Vale? O sea ¿Qué cojones? O sea ¿Qué más se puede pedir? O sea Esta skin Está chulísima ¿Vale? Tiene un rollo así Eh Gracioso ¿No? La skin Pues realmente Pues tiene que ver Con el meteorito Y demás Pero es que Está muy chula O sea Imaginaros Una alienígena Que se empieza A disparar Tío Es que Es increíble O sea Me gusta muchísimo Supongo que esta skin Pues bueno Será legendaria ¿No? Entre ser un alienígena Y ir con una señal Como la de antes Y llevar este Esta cámara Este Esta videocámara O lo O lo que quiera que sea Esto Eh Está Cuanto menos gracioso ¿No? Realmente Para mí esta es de mi skin Favorita De las que se han filtrado Decidme vosotros ¿Vale? Luego también se han filtrado Estos cuatro bailes ¿Vale? Que sería el Bendy Que me recuerda un poco A la canción esta De Dame tu cosita No sé si será esa Luego la de Clapper Que es como Cuando están grabando Una Una película Los cortes ¿Vale? Cuando dicen corten Y tal Luego el pop dance Que será el típico Baile de pop ¿No? Y luego el jet Que es un baile Bastante Conocido ¿Vale? Es un Bastante viral En la comunidad inglesa ¿Vale? El cual Es de un chaval Que se le va la pinza Y empieza A velar Seguramente lo metan Ya que Metieron el Justicia Naranja Que también era un chaval Y hace bastante gracia Bueno Todo esto es lo que se ha filtrado Todas las skins Todos los picos Todas las mochilas Pero También Se ha dicho Que entre esta semana Y la siguiente Va a volver El jetpack ¿Vale? Ese Ese objeto Que no No salió ¿Vale? Simplemente por el Hate Digamos que Tuvo Cuando se supo Sobre Que lo iban a implementar Y demás Pues Va a entrar Esta O la siguiente semana Supongo que será la siguiente Ya que en esta Ha salido Digamos La nueva arma ¿Vale? De La nueva arma legendaria El fusil de asalto legendario Así que nada Simplemente deciros eso Seguramente Salga Si realmente Esto no saliera O pensáis Que esto es un fanart Deciros que Lo vais a ver Dentro de poco ¿Vale? He traído más vídeos Sobre Filtraciones Y demás Y al final Todo ha acabado saliendo ¿Vale? La página de la que los traigo Es totalmente fliable Siempre lo suele traer Antes Y de verdad Que se agradece muchísimo Yo lo comparto Con vosotros Espero que Lo apoyéis ¿Vale? Dejar vuestro like Vuestro comentario Como os digo Decirme Que es lo que Más Ganas Más hype Tenéis De que salga Y demás Así que nada Yo me despido Espero que os haya gustado El vídeo De verdad De corazón Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Suscribiros Y Adiós ¡Gracias!